Música No hay nada de arma que veo Los hay Ya están los dos Contacto Ataque aéreo de precisione Atenso 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 1, 2, van a apagar por caro van a apagar por caro y va aca voltea, voltea para aca aqui arriba este tamboco lo crackeé este tamboco lo crackeé este tambien lo crackeé me subio por atras vigen en el cielo vigen en el cielo vigen enemigo activo cayo uno arriba que no veo we son dos de chapa ida aguanta pa ese wey de adentro de adentro muerto, muerto eran dos que no? muerto, muerto 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 rango rangos, pichean los rangos voy estas son armas de ellos wey no me corretean wey no compro la caja si wey pero tengo gente aqui wey aqui la tengo conmigo wey aqui esta wey el vato pero la caja no la tiraste pues tenia gente no la puede tirar te esta diciendo era tirarla a donde sea hay que dar en el piso wey pidele se esta cayendo mas gente alla hay donde me mataron esta el chaleco uyyyyy la agarraron a ellos no esta aqui wey viene a ver este fraqueado bueno y por error volteas me estoy fraqueando wey la caja wey ahi esta esta happy no la puedo agarrar vale no la puedo agarrar vale no la puedo agarrar hay que ser parguel dijeron pidele a donde sea no la tome en serio no la tome no la tome no la tome no la tome ahi esta andando lindo y bonito marcando objetivo si a la prisión a la prisión a la prisión pae vente aqui mueve enemigo activo Enemigo entrando en el área La vez, tiene otra Hay un sensor Viene uno, viene uno, bien entendido No le di Para que le de con esa pincha ese Esta es la S Esta ya cayendo más raza Ya no me vayan a subir por la tirolina Esta acá abajo, machismo Me voy para allá Contacto con el tirador ¿A tiro? ¿De dónde? Ahí anda uno Ahora avanzamos Ahí va cayendo otra Ahora avanzamos ¿Cracket? ¿Cracket de ese? Se me fue loco ¿A una bala o está ese pibe? Ahí va, no Vamos, en marcha Creo que lo tumbé Ahora avanzamos Objetivo de recompensa identificado Tomado Tomado Quedación De quedación De quedación Objetivo de recompensa abatido Bien Ocupo bala Enemigo entrando en el área De acción Tienen uno aquí enseguida wey Tienen uno aquí enseguida wey Ya, ya se fue Me llevo uno Tiro uno Y me llevo otro Y me llevo otro Ahí hay un chico de aérea wey Ok ¿De cuándo le estamos tirando esos vasos? Perdón, nos quedamos sin bala Batido Falta ese Espérate, le tiro el... ¿Qué? Ojo a ese carro Abas el carro, el carro, el carro, el carro Y de la prisa Oh my god ¿Qué? En la prisa Arriba Arma que... ¿El nuevo meta o qué? ¿Cuál? Una escupero buena Quedan 10 Nada de rendirse Esa es la... En contacto con el tirador Racimo en corte racimo Racimo en corte racimo Aérea Enemigo entrando en medalla Misión de reconocimiento solicitada Es que hay uno aquí ¿Ya volaron? Si wey si Abatido Y en otro Y en otro Eran 2, eran 2 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 Se echó para... Se echó para abajo, se echó para abajo Maldición, eso estuvo cerca Ahí va Abatido Vamos todos, vamos todos Los ven, los ven Viene, viene como enfermo Abatido Muerto Va otro, va otro No los miro Buena, buena Tienes otros aquí Viene, 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 otra Remátala, remátala, remátala Pillamos el high, güey Que no dejes que me mate, pachi Y va atrás de ti, güey Buena, buena, buena Aparecía en derecha el vato Sí, güey, aquí anda Tengo otro acá a la derecha, güey Es ese, güey, no más ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí venía a correr Por aquí venía a correr Eh He caí, güey Mentira Qué hijo, güey Este, güey, está más lejos El guard de ese, güey Qué buena, esa del Orbital, el De nada, güey Es un pendejo el Peyo Yo solo y de nada Cómo te mataste Peyo Creí que estabas más lejos El agua Ay no Ya que nos va a tirar el hospital imbéciles Yo no dije nada Nomás me estoy riendo yo Gracias a mi ganamos Ay no No llegas ni a 3000 de daño Ni a 3000 llegas de daño Tengo vergüenza Este kit es un poco sea alto 10200 puntos Que hago La verga el paño Campeando en el faro Ay 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 Ni aquí No 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 No